Tenemos el 19 de junio, tenemos un evento de ciclismo montaña, se llama MTB Epic Up PZ. Este evento van a estar los principales equipos profesionales de ciclismo montaña de Costa Rica. Un desafío para los que les gusta el pedalismo de montaña. Una ruta extrema saliendo desde La Palma, aquí en Pérez Celedón. Sonará pequeña la distancia, pero en realidad es de las más difíciles, es un evento único en Costa Rica. Son 2.200 metros de ascenso acumulado en 34 kilómetros. Salimos de la comunidad de La Palma y terminamos en la plaza en división, allá arriba en el Cerro de la Muerte. La organización promete una actividad de calidad y con una ruta, además de complicada, con bellos parajes. Por dentro, literalmente por dentro es ciclismo en montaña, entonces todos cordialmente invitados. Vamos a tener una bolsa de premiación bastante jugosa. Aparte de eso tenemos rifas de los patrocinadores, vamos a tener ambulancia, vamos a tener carro de escoba, vamos a tener póliza, vamos a tener cronometraje con chip. Entonces Johan es un evento que en verdad se las trae y es un evento único en Costa Rica. Lo que está claro es que los competidores se toparán con una ruta que los pondrá a prueba. Muy rudo, por eso nos solicitaron que lo hiciéramos aquí, porque precisamente un equipo de estos va para Austria a finales de mes. Entonces esta gente se contactó con mi persona para ver si podíamos organizar el evento, de tal manera que fuera el último fogueo de altura que ellos pudieran tener. Y en realidad por ser un evento, súper evento, lo vamos a realizar esperando que todo nos salga bien. El ciclismo de montaña tendrá un gran desafío aquí en Pérez Celedón. Pérez Celedón.